Hay un campo granado de espigas que suspira por ser blanco a pan Hacen falta manos generosas, empeñadas en ser libertad Una barca cargada de sueños, amarrada sueña con la mar Hacen falta manos generosas, empeñadas en ser libertad Mercedaria, mercedario, con un olasco por un ideal Pisa firme, vuela alto, heredero de la libertad Mercedaria, mercedario, con un olasco por un ideal Pisa firme, vuela alto, heredero de la libertad Los viñedos anhelan el tiempo en que en vida se convertirán Hacen falta manos generosas, empeñadas en ser libertad Hay un hombre que está amordazado, una fe que dejó de alumbrar Hacen falta manos generosas, empeñadas en ser libertad Mercedaria, mercedario, con un olasco por un ideal Pisa firme, vuela alto, heredero de la libertad Mercedaria, mercedario, con un olasco por un ideal Pisa firme, vuela alto, heredero de la libertad